En principio, lo que está hoy en la ley y en lo que se está trabajando con el tema de concreto de ver cómo se implementa, el castellano neutro se seguiría manteniendo. Lo que habilita esta ley es que la hagamos profesionales argentinos, o sea, actores argentinos. Y como decía Ale, más que con lo artístico que descartamos, porque el actor argentino es muy idóneo y por lo general lo buscan para hacer este tipo de trabajos, porque convengamos que se desarrolla hoy actualmente la actividad, no se está desarrollando en forma registrada, digamos, del todo. No tenemos convenio colectivo de trabajo con las empresas que hacen producción de doblaje, con lo cual esta ley sí habilita para eso, porque tienen que estar registradas en el INCA, es la autoridad de aplicación, o sea, a nosotros nos facilita el tema de poder discutir con las cámaras de empresarios del sector, que se han opuesto todo este tiempo a hacer un convenio colectivo de trabajo, que lo tengan que hacer. Esto es lo que nosotros destacamos sobre manera del Estado presente, que abarca distintas cosas. Lo artístico que decís vos, porque bueno, nos representa que voces argentinos se estén doblando, pero a la vez las fuentes de trabajo y que esas fuentes de trabajo estén protegidas por convenios colectivos de trabajo, es decir, precisamente, como tienen las demás ramas de nuestra profesión. La fuerza que ha opuesto la parte empresarial, porque obviamente esto significa mayor inversión, digamos, o gastos para las productoras, justos, porque si no está todo mal repartido. Entonces, yo supongo que debe haber sido el lobby que deben haber hecho para que no sucediera. Creo que también tiene que ver, lo dijo la Presidenta en el discurso del otro día, la reinauguración del Cine Gaumont, con una voluntad política de llevar las cosas a donde tienen que estar, no pueden no estar encuadrados los trabajadores, cualquier tipo de trabajador, pero en este caso los trabajadores que hacen doblaje, no pueden no tener un mínimo, pagársele lo que quiera, porque generalmente lo que se quiere pagar siempre es menos. Entonces, este tipo de cosas, para eso también existimos nosotros, no para nosotros, digo, todos los actores defendiendo nuestros derechos, es eso, simplemente. Y lo que soluciona estos temas es la voluntad política del Estado. Fijate que no digo ni siquiera gobierno, digo el Estado, digamos, el Estado presente, como en este caso, sí, a través de un gobierno se hace presente por voluntad política, pero es el Estado el que debe garantizar esta equidad en esta pelea entre la parte más fuerte, que siempre es el empresariado y la parte más débil, que son los trabajadores.